Espera en la gloriosa ciudad de Letópolis, una ocasión de volver a empezar en una tierra de grandes oportunidades y aventuras. Toda la ciudad fue tragada por el cruel desierto en tiempos de nuestros ancestros, pero el gran Tajarca descubrió sus secretos. La está desenterrando para que vuelva a brillar bajo el sol, bajo la advocación de Horus. ¡Con alas brillantes alcanzaremos las estrellas! ¡Bienvenida, Nebet! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a Letópolis! Soy bueno para las caras y la tuya es nueva. Busco a Tajarca. ¡Ya lo tienes! ¡Un hogar! ¡El milagro del trabajo! ¡Comienza la mayor obra! No, no era eso. Todavía no lo sabes. Damos una casa a cada nuevo colono. Solo hay que cavar y ayudar en el trabajo común. ¡Un nuevo comienzo! No vine para morar en la arena. ¡Habla con alguno de los nuevos, como Neji! Él sabe bien lo liberador que es dejar atrás el pasado. No es tan fácil dejar atrás mi pasado. ¿Es verdad que se descubren a diario secretos olvidados? Sí. Estamos en... Dando muchas obras y fragmentos del nuevo mundo. Puede que no había... Por los dioses, ¿qué hago ahora? Paz, amigo. ¿Qué ha sucedido? Los dioses me han maldecido. Mi hermano me quitó a mi esposa y granja en Yamu. Y ahora he perdido lo poco que me quedaba. Mi carro se atascó en una zanja lejos de la ciudad. Al caer la noche, oí rugidos. Y los abandoné allí. Mis pobres bueyes, todo cuanto tenía. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Rugidos? En esta región no hay bestias grandes. No me quedé para comprobarlo. Fueron lo último que me regaló mi padre, Jufu y Kiera. Y los abandoné con todas mis cosas. Cuando vaya hacia allí, veré qué puedo hacer. De momento, intenta hacer algo en tu casa nueva. Mil gracias. Mi casa está a la derecha de la entrada del templo. Ojalá vueles con las alas brillantes de Horus. ¡Ay, estáis! ¡Relo! ¡Ahí estáis! ¡Gracias! Tranquilos, a ver cómo os habéis enredado. ¡Ah! ¡Otro sacrificio para la dama del terror! ¡Venden sangre forastera por la señora de la masacre! ¡Ah! ¡Pero la tuya! ¡Echadme una madre por aquí! ¡Vas a sufrir por esto! ¡No! ¡Deshacerme de ti! ¡Será posible la vida de mí! ¡No! 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 ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vayek! ¡Has encontrado a Hufu y Kiera! ¡Hoy lloro de alegría! Mira todo lo que has avanzado en mi ausencia. He encontrado algo dentro de la casa. Me produce curiosidad, pero también me horroriza. ¿Te importa mirar? A ver... Excavaba la estancia y encontré pinturas terribles en las paredes. Escrituras son viejas y no las entiendo, pero me dan mucho miedo. Son viejos, pero incompletos. Falta demasiado. Borrados por el tiempo y la arena. ¿Qué crees? ¿Qué será? ¿Una maldición? Preguntaré por aquí. Vale. ¿Qué debo hacer? No sé si quiero dormir aquí. Estarás bien. Deberías hablar con Ramesu. Conoce a todo el mundo y sabe todo lo que pasa en la ciudad. Seguro que lo sabe. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Corre! La abuela dijo que se ciende una teleta. Dice que puede olerlas. Su nariz es toda una maravilla. Tú ríete. Esa cara adusta ya la conozco. ¿Tú vienes buscando una casa? No, yo... Tendrías una despejada en un pispás. ¡Basta! He visto unos escritos extraños en casa de Neji. No hay que preocuparse, amigo. Otros tres encontraron lo mismo, pero son signos demasiado viejos como para buscarle sentido. Hablaré con ellos. Haz lo que quieras, pero pierdes el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarte? Ramesu dice que encontraste jeroglíficos extraños en tu casa. ¡Sí! Me parecieron bastante inquietantes. Y creo que también los ha encontrado más gente. ¿Puedo mirar? ¡Claro! Échales un vistazo. Parecen del mismo estilo. Quizás son parte del mismo mensaje. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Eres nuevo por aquí? Voy de paso. Pero investigo un misterio. ¿Encontraste jeroglíficos extraños en tu casa? Como todos, ¿no? No me preocuparon mucho. ¿Por qué? ¿Significan algo? Aún no lo sé. ¿Puedo mirar? Pues claro que sí. Dime si debo preocuparme. Otra parte del mensaje. Ese es todo el mensaje. Parece ser una visión profética. ¿Dónde está ese templo? ¿Dónde está ese templo? ? Sí. No. No. ¡No! ¿Qué pasa, tía? 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 ¿Qué pasa, tía?